Podríamos comprar una parrilla eléctrica ahora que se viene la copa. Y un refrigerador para guardar la carne, digo yo. Y un smartphone. Pa' cuando esté en el super y me piden más carne, pues. ¡Buena! Oferta exclusiva con tu tarjeta. Notebook Lenovo. Más multifuncional. A solo 199.990 pesos. ABCDIN.